Bueno, Javier Pautazo, director del coro Encanto Coral, que se está llevando adelante desde este año aquí en Juan Lacaze. Bueno, primeramente, bienvenido. Contanos un poco de qué se trata esta propuesta. Muchas gracias, Darío. Bueno, yo vivía en Argentina, pero decidí instalarme en Uruguay y, bueno, empecé a formar grupos. Uno fue, por suerte, acá en Juan Lacaze, con además integrantes que ya habían cantado en su momento, muy jóvenes en el liceo. Y también fue una buena excusa para reencontrarse y armar este hermoso coro para compartir música, para enaltecerse. Para enaltecer la comunidad también, que me parece muy importante fomentar la cultura coral en nuestras ciudades. Y, bueno, es una manera también de fomentar el espíritu de equipo, el sentido de pertenencia en un grupo realmente con muchas ganas de hacer música y compartir este noble quehacer con la gente, que me parece fundamental. Contanos un poquitito de tu trayectoria en Argentina. Bueno, en Argentina me dediqué mucho a la dirección orquestal, a la dirección coral, sobre todo a lo sinfónico coral. Y enseñé mucho en la Universidad Católica Argentina, tanto dirección orquestal como dirección coral. Y allí hice una tarea muy interesante que uno siempre, en este tipo de situación, reflexiona y siente que enseñar también es aprender. Porque uno realmente aprende en el amplio sentido de la palabra. Y todo ese conocimiento que yo fui adquiriendo en el transmitir ideas, sentimientos que se desarrollan a través del lenguaje musical, me permitió también forjar una escuela de canto y de dirección coral, que ahora, bueno, en este momento de mi vida me toca compartirlo aquí con mis amigos de Uruguay. Así que eso fue muy interesante también porque me permitió, desde la enseñanza, profundizar también las cuestiones relacionadas a la comunicación, desde lo psicológico, desde lo musical, en los grupos. Y eso para mí es fundamental para poder forjar una verdadera inercia en el coro, ¿no es cierto? Que todos converjan en un objetivo común que es cantar unidos, sentir unidos, casi en un único palpitar, digamos, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio, esa decisión que fue buscando tranquilidad? ¿Con qué te encontraste acá en Juan la Casa? Yo hace muchos años que vengo a Santana, en Colonia, vivo, ahí tengo una casa, y la pandemia me permitió, en ese detenimiento, cumplir con aquellos sueños pendientes. Así que, un poco paradójicamente, le agradecí a la pandemia poder tomar esa decisión, bifurcar en mi vida en algo más sano, en una vida más placentera, más contemplativa, que en Uruguay eso se encuentra, y es algo que por ahí los argentinos del otro lado del charco anhelamos, que hemos perdido, lamentablemente, ¿no? En ese trajín, en esa vorágine de las grandes ciudades, se pierde esa tranquilidad, ¿no? En el departamento de Colonia, ¿qué otros coros también estás dirigiendo? Estoy, armé también vocal Cantares del Bosque, en Santana, hace ya seis meses también, y también en la Casa de la Cultura de Nueva Alvesia, que ahí apenas hace un mes y medio formé un coro también. Así que estoy armándome una linda actividad coral, donde seguramente en poco tiempo vamos a poder intercambiar con los colegas de Uruguay también, y enriquecernos mutuamente. ¿Está siempre abierta la convocatoria a nuevos coros? Totalmente. Todo el año está abierta la convocatoria, no es necesario tener conocimientos musicales. ¿Cuáles son los requisitos? Sí, realmente no tener conocimientos musicales, pero sí oído y compromiso con la actividad, ¿no es cierto? Yo además hago trabajos de guías, de estudio, o sea que sin necesidad de tener una lectura profunda de la partitura, la gente puede por memoria estudiar y cantar, no más bien. Por eso lo importante también es el oído, ¿no es cierto? Y la convocatoria aquí en Juan Lacaze, vemos que fue relativamente importante. Fue muy importante, sí, en un principio fue muy importante, apareció mucha gente, que además era un grupo que ya habían cantado, tenían su experiencia de canto coral en el liceo, cuando eran muy jovencitos, y así que bueno, eso también los motivó a volver a encontrarse y en este caso, bajo mi dirección, poder compartir una nueva experiencia coral. Más allá del ámbito de los ensayos, que supongo se disfruta mucho también, ¿hay alguna serie de espectáculos previstos? Sabemos que van a actuar ahora, por ejemplo, en el Día del Patrimonio, pero ¿hay algún otro...? Totalmente. Ahora vamos a cantar el 1 de octubre, sábado a las 11, en el espacio integral allá de la plaza municipal, a las 11 de la mañana, así que va a ser nuestra primera intervención, apenas seis meses de preparación, y para mí también es volver al ruedo después de tres años de inactividad que generó la pandemia, ¿no es cierto? ¿Están abiertos a que alguna institución los pueda invitar también? Sí, sí, está abierto a toda invitación de todas las instituciones, inclusive estamos también tratando de armar algo con Fernando Madalena, con el coro de raíces de aquí también de la ciudad, de Juan Lacaze, para armar un encuentro coral aquí en la Iglesia Valdense, y el 27 de noviembre, en el Salón Comunal de Santana, pegadito a la biblioteca, incluso a beneficio de la biblioteca, vamos a hacer un hermoso concierto también con el coro vocal Cantares del Bosque y Encanto Vocal. Javier, ¿alguna forma de contacto, página, celular? Sí, te puedo dejar si querés mi celular, que es 1537996884, o Javier Pautazo, todo junto en mayúscula, doble S, pautazo, arroba yahoo.com.ar, allí se pueden comunicar y manifestar todas las inquietudes que quiera la gente para poder sumarse a esta noble tarea. Yo lo canto por vos, que cantarás a un mar, y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo lo canto por vos, que cantarás a un mar, y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantarás a un mar, y cantando así, canta para mí, canta para mí. Sanita cantada, no la esperes más, no la esperes más Tienes que pensar que si no, Dios, porque ya te olvidó Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó No me da un amor, lo deje esperando Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí Dijo que tal vez me estuviera amando Me miro y se fue sin decir por qué, sin decir por qué Sanita cantada, no la esperes más, no la esperes más Tienes que pensar que si no, por Dios, porque ya te olvidó Ahí está la nota tenida Tiene que estar Perderá tirar ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Gracias.